Y habiendo otros trabajos, ¿sabes?, de fuera de la serie que te apetecen y que necesitas hacer, es difícil hacerlo compatible. Y yo reconozco que hubo, ¿sabes?, que estaba dentro de las posibilidades, de decir, hostia, ¿cómo compatibilizo eso? Lo que pasa es que para mí hay un imperativo tan grande, ¿sabes? Yo también, cuando lo he hablado con Daniel, cuando lo he hablado con Julián y tal, hay un imperativo, la serie es más mía que de nadie, que ni de Telecinco, ni de media, ni de nadie, ¿sabes? No, quiero decir que yo tengo una responsabilidad con la serie y con la gente que ve la serie que es muy directa y tengo que obedecer a eso. ¿Eso quiere decir que no vaya a dejar de hacer cosas? No, voy a hacer cosas y lo vamos a intentar compatibilizar. Y si de algún camino tengo que salir, pues se sale. Gracias.